Un voraz incendio ocurrido la noche de este jueves al interior de una bodega usada como carpintería y almacén de maderas, arrasó con todo a su paso dejando cuantiosas pérdidas materiales. La conflagración tuvo lugar en los cruces de las calles privadas Las Agujas y Río Blanco, en la colonia Las Agujas de Zapopan. Fue aproximadamente a las 9 de la noche cuando decenas de reportes hechos a 911 urquían la presencia de bomberos en el lugar. Una densa nube de humo negro, así como violentas llamaradas quemaraban desde el interior de este establecimiento, sembraron el pánico entre los vecinos y locatarios de la zona. El temor entre los habitantes aledaños a esta bodega era justamente por el tipo de materiales que sabían había al interior. Maderas, solventes y materia prima propia de este establecimiento agudizó el fuego, obligando a un despliegue coordinado entre las corporaciones de bomberos de Zapopan y Guadalajara. Por cerca de dos horas, un total de 50 elementos de ambas corporaciones trabajaron en el lugar, echando mano de ocho pipas y cuatro motobombas que parecían no ser suficientes para erradicar el fuego. Al interior, las llamas arrasaron con todo. Materiales, instalaciones, así como un vehículo de tres toneladas y cuatro montacargas quedaron reducidos a cenizas. Por fortuna, sin personas heridas ni fallecidas en el lugar. Sobre las causas que llevaron a terminar con esta bodega, colonos insistieron en que se trató de una falla eléctrica que derivó en un cortocircuito. Sin embargo, esta versión será confirmada o descartada, una vez que el área de investigación de bomberos de Zapopan haga lo propio para indagar sobre los hechos. Reportó para Guardia Nocturna, Abraham Maciel. Guardia Nocturna